Probando, si, 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 uno, dos Hola, que tal amigachos, soy Temp Estamos una vez más en un nuevo streaming O gameplay, como queráis llamarlo En Tempran Gameplay sobre nuestro querido rompecabezas Nuestro juego de rompecabezas The Witness Juegazo, la verdad es que cuanto más los juegos más me gusta No me suelo enganchar mucho, o sea, me cuesta mucho engancharme a un juego En el momento lo único que lo ha conseguido es World of Tanks Pero es que este me está enganchando, tío, que quiero jugarlo más Y... Y creo que se va a hacer corto, o sea, estoy intentando jugarlo muy con cuenta gota Y va a empezar este puzzle, aquí, el templo este De momento También hay cositas Es que... Vi uno, vi uno por aquí Efectivamente, este Este puzzle Que realmente No sé, o sea, creo que al ser transparente Tiene que tener algo Del tema de, a ver Así, o algo de Un dibujo Las palmeras ¿Veis las palmeras, por ejemplo, ahí? A ver si... Me he dado cuenta que las palmeras, por ejemplo, aquí... Buenas, sironean ¿Qué tal? Buenos días Me he dado cuenta Ayer estuve examinando este puzzle después de hacer el streaming Y me he dado cuenta ¿Veis las palmeras que tiene... Tienen una especie de reflejo en el agua? O sea, es simétrico O sea, esto... Yo creo que es así, ¿eh? No sé Sería... Así Creo que es así, ¿eh? Creo Madre mía, tío Madre mía Me quedo loco Porque cuando haces un puzzle así Te das cuenta de... De que es algo... Yo qué sé, que... Que en este juego Los detalles mínimos son la... Son la base del juego, ¿no? Voy a empezar el... El templo ese Y al final... Una llamada a Skype Es que estoy ahora con el streaming, tío Y tengo que subir el vídeo después también A ver De todas maneras, si habláramos por Skype Tampoco ibas a ver en tiempo real Eh... Lo del... El tema del vídeo Ahora, bueno, ahora lo vemos En el momento quiero hacer Quiero hacer esta serie de puzzles de aquí Y ahora con el templo ya lo vemos A ver ¿Aquí pasa algo? ¿Esto tiene que tener algo? O sea... Yo qué sé... Yo qué sé... No... 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 ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? ¿Y esto por aquí? A ver... No... Bueno, este de momento lo vamos a descartar No sé si por qué ¿Qué? ¿Qué? Mirad el cable Sí, 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 sí Esto es muy... A ver, vamos a hacerle... Vamos a hacer las cosas bien, hombre Vamos a hacer una foto con el teléfono Porque creo que la clave está en el cable Creo que la clave está en el cable Es decir... Se empezaría aquí Se subiría Subiría por aquí Subiría por aquí Bajaría por aquí Subiría por aquí Subiría por aquí Aquí, aquí No, 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 no Espera, a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos, tres, cuatro, cinco No puede ser Una, dos, tres, cuatro y cinco Sí, así, sí Y aquí Subiría por aquí Bajaría por aquí Bajaría por aquí Bajaría por aquí No Esta no es Así es complicado con el dibujo, ¿eh? A ver Buah Ole Ole No, no pasa nada Así que De hecho El directo de ayer no lo he subido Porque a mí también se me hizo muy pesado O sea, era Tan difícil Pero al final lo conseguí, ¿eh? Al final lo conseguí Es normal que te durmieras Y casi me duermo yo Pero bueno Ya te digo No pasa nada, tío Bueno, ¿esto qué es ahora? A ver ¿El cable a dónde va? El cable va por aquí Va por aquí Vale, no, no Este que hemos hecho antes, ¿vale? Va por ahí Llega ahí Llegaríamos al siguiente Vamos a ver Tenemos Otro árbol Si os dais cuenta Aquí son como Una cruz, ¿no? Como cuatro caminos Pues yo creo que cada camino Es una de las ramas Eh ¿Veis que hay unas ramas aquí? Por ejemplo Esta rama tiene Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete y ocho Vamos a buscar la que tenga ocho Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La de la izquierda no vale Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis La de arriba no vale Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho O una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete O sea Tiene que ser la de abajo Y tenemos La manzana En la Número seis Es decir Que sería Aquí Normal, tío Un día este de cuarenta y ocho horas Tiene que ser una paliza Tanto para el que lo hace Como para el que lo ve, ¿no? O bueno Seguimos aquí Ahora parece ser Que la fiesta sigue aquí dentro Here ¿Y yo qué me quería hacer en el templo, tío? Al final Pues no Uf, 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 uf Esto aquí O sea Espera, espera, espera Esto Aquí vemos una especie de Una especie de panel, ¿no? Ah, pero ¿De qué estaba viendo el directo? ¿De The Witness también? ¿Cómo le cojo yo la forma a esto, no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hago Lo mejor es Sin tocar la sombra ¿Puede ser que sea sin tocar la sombra? Puede ser, ¿no? Puede ser ¿O no? Ah, vale Uno de LOL Joder Hoy estoy fresco de la mente, ¿eh? Me están saliendo todos Están saliendo Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vale, y este no me sale ¿Por qué? Ah, vale, 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 vale O sea Hay que conectar varios O sea Aquí hay más todavía Esto no ha acabado aún Y... Y digo yo Vale, son Vale, tengo que conectar todos Vale, pues seguimos Nada, no pasa nada No, evidentemente Ese no podía ser Pero por lo menos He conectado, ¿no? O sea De un directo de 24 horas Esos directos tienen que ser una locura A lo mejor Ahora hay que usar El que pase solamente por Por la sombra No Buenas, Albatro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues estoy mejor, tío Estoy bastante bien Ahora Bueno No estoy recuperado del todo Pero Por lo menos Ya no tengo la... La voz esa de... Actor de doblaje Que tenía Por cierto Hablando de doblaje Echaba un vistazo a YouTube Que subía un vídeo Haciendo un doblaje de... De una... O sea Basado en World of Time De una película Os vais a echar una risa Bueno Quiero saber Quiero saber I wanna know Quiero saber Eh... Cómo resolver este puzzle Que seguramente tiene una solución Que acabe aquí Otro que acabe aquí Pero claro A ver A ver, a ver, a ver Es complicado esto, eh Bueno Yo creo que esto no O sea Vamos a dejarlo para más adelante ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Y vamos a irnos Joder Es que me da una penita Tío Después de haber hecho Después de haber hecho Después de haber hecho Esto, tío Me da una pena Porque alguna pista Tiene que haber aquí O sea ¿Qué estoy viendo aquí? Todo el... No creo que sea tan difícil No creo que sea tan difícil Por ejemplo El que he hecho era Evitando la... Las sombras, ¿no? Pero es que aquí no puedo evitar sombras Vamos a intentarlo hacer Así Este es demasiado obvio, ¿no? No Si se os ocurre algo Me lo decía, ¿eh? Porque Ya sabéis que Me gusta que me ayude la gente ¿Cuál será la solución? A ver Son cuadrados Y en medio Hay dos rombos Aquí yo, por ejemplo Si me alejo Me acerco Realmente no veo nada O sea Cuadrados Y dos rombos A ver Tampoco hay nada El primero sí tenía su lógica Que era evitar las sombras Pero es que a los demás No le veo lógica O sea Uno por aquí Tiene que tener su lógica, ¿eh? Anda Se puede empezar de aquí Me acordaba Eh, a ver Por aquí Evidentemente no No podría ser Juntando las ramas De los árboles Buena idea Muy buena idea Es decir Sería Pero claro Es que no hay Para juntarla O sea Yo sé a lo que te refieres Pasar por las puntas De la rama Pasar por todas las puntas De la rama Sería una buena A ver esta Por aquí Por aquí No Por aquí No Eh, a ver Es que la de verdad Ha sido fácil Me ha Me ha Me ha hecho confiarme ¿Vale? Lo he hecho antes Que era no tocar Y no valía Y no valía Incluso así tampoco vale Vale Vale, de acuerdo Eh Puff Vámonos al templo Ya seguiremos con esto Tampoco está en la zona Que haya que hacer todavía O sea Yo Me he adelantado Ya lo averiguaré Creo que esta es la zona Que nos toca ahora Sí señor Oh, qué fácil Qué fácil, ¿no? Qué fácil Parece fácil Pero aquí me voy a cagar O sea Esto tiene pinta De que aquí va a ser Bastante jodido Primer panel Vamos aquí unos cables Un arbolito Muy bonito Un dibujo Paneles Y más paneles O sea Bueno, examinamos la zona Eh, no No, no he dado la key No, si key tengo Unas pocas Pero Tampoco la Tú cogiste la key Que te pasé Que te llegó a funcionar O no Esa es la pregunta Esto qué es Esto qué es ¿Qué es? ¿Este cable? ¿E? Oh my god Oh my fucking god Esto es así, ¿eh? Creo que es así, a ver ¿Por qué no me deja darle, tío? ¿Por qué no me deja darle, tío? ¿Por qué no me dejas darle, tío? O sea... No estoy rayando con esto, tío No deja... Ah, vale, solamente puedo darle a ese ahora Es el único Es el único que puedo darle a aquel Sí, pero es que aquel no tiene Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer otra cosita No, 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 no Ya lo hemos liado, ¿no, ve? En este lado Tierra eso No puede ver por ver aquí Ya... Qué paranoia, tío O sea... De momento no tengo ni idea de esto tampoco No sé qué hay que hacer Eh... Aquí no O sea... De ningún lado es aquí o aquí O sea, no... Sería ahora esto Bueno, lo menos Ver la mecánica Ahora se cierra esto Tendría que abrirse aquí algo más No me quesco, sí ¿Y de qué sirve ahora esto? Si... Se puede saber Que realmente No... No entiendo qué es lo que se ha abierto O sea, se ha cerrado más bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer el que teníamos Que era este Ué... Vete para atrás Vete para atrás Mancebo A ver, ¿por aquí era...? ¿Este era el otro? ¿Era así o no? No, miento, miento Era el otro, tío Me he equivocado Vamos a hacer este, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Vale, ahí tenemos el primero Este sí voy a poderlo hacer Pero claro Hay que saber enfrentar el... El dibujete, ¿no? Este de aquí de... Parece que pegándome mucho no va a ser O sea, tiene que ser Yéndome, yéndome Yéndome ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sé. Bueno, tiene que tener su truquito, ¿no? Bueno, eso empieza ahí. Y creo, creo, creo que es así, ¿eh? Era así. Sí, señor. Sí, señor. Me toca el siguiente. Sería... Un poquito más. Pílale el truco. No. A ver, no seas cazurro, Temp. No seas cazurro. Aquí tenemos dos. Yo creo que está, o sea... No creo que haya mucha pérdida. Pues saberse... Colocar... Vale. ¿Esta? Cazurro. Pues un tío que no tiene ni puta idea. Un cazurro. Yo que no sabe hacer las cosas muy... Un paleto, o sea... Inculto, cazurro. Eso es un cazurro. Para que nos vayamos entendiendo. ¿Es esto de aquí? Pero a ver, porque realmente... O sea, aquí... Esto me indica que es aquí, pero... Pero ¿y qué? No. Un inútil, más o menos, sí. Un inútil, se podría decir que es un cazurro. Realmente, claro, soy un cazurro. O sea, esto está pintado ya, pero no me sale el... El patrón. ¿Veis? No me sale, soy un cazurro. No valgo ni para hacer un puzzle de los más sencillos. No me sale, no me sale. Ahora sí Bueno, aquí sí, aquí sí hay Aquí sí se usa mucho La palabra cazurro Que por cierto, aquí pasa algo Sería Así para abajo, pero Hostia No, tío Hay que hacer esta Hay que hacer esta Hay que hacer esta como sea A ver A ver, a ver, a ver A ver Vale, ya sé que es así la primera La primera es La segunda es el doble Es decir, la segunda es el doble Sería así Sería así Si no es así Me voy a pegar mucho Lato aquí O sea, tendría que ser así Vale Todo sigue Surórica Pues llegué a otra zona Vale Y qué Y ahora estoy aquí Y qué Tengo que abrir eso Pero todavía no Parece que todavía esto no me va a dejar No me va a dejar todavía Es decir Anda Si tenemos esto aquí, hombre A ver A ver Flipa, tío Ahora es saberme poner en la posición correcta Aquí hay un panel Que me imagino que será el de las hojas Para este O este ¿Y lo debe ser hecho, no? Muy forzado Muy forzado No, él no es así O sea, es imposible que sea así Así puede ser Y lo era, ¿eh? El siguiente, pues nada Vamos a ver Vamos a ver Puede ser así Es probable No Es jodido, ¿eh? Por cierto Buenas Alejandro CM1998 Kingy Roch Y bueno Albatros y Shiroean Que lleváis aquí Ya un buen rato conmigo, ¿no? No veo a nadie más conectado de momento Sería ahora Hacer Este puzzle Que así de primera Parece algo complicado, ¿no? A ver Era la posición Exacta Otro puzzle más Eh ¿Dónde está la salida? Vale, está ahí Lo cual Vale Yo creo que este me indica el camino Es decir Es decir Este no me indica O sea, así lo explico Este me dice por dónde tengo que tirar Siete personas Una, dos, tres, cuatro Pues a mí no me salen siete Me salís Cuatro Más Yo Si mal Me dice que hay ocho personas O sea Un poco raro esto, ¿eh? Sería así 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 A ver cómo me acuerdo yo de esto, ¿vale? Sería Así 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 No, 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 no Me he equivocado, ¿eh? Es que la memoria esta que tengo de pez, tío Otro más que hacemos Bueno, ahora te tocaría este Que este ya realmente A ver cómo me sale, tío Tiene pinta que por ser el último Porque, a ver Este pertenecía a este Pero no creo que este vaya con este Es que no creo que la misma rama No creo que la misma rama sirva para O sí ¿Quién sabe, no? No creo No creo que la misma rama sirva para lo Oh, pues sí Eh, vale ¿Qué te la has pasado? Pues parece más complicado de lo que esperaba, ¿eh? Vale, vale, vale Esa es una parte Esta es otra Esto es combinar Buena Freddy K Jata ¿Qué tal? Bienvenido A ver cómo hago esto Porque en principio No tiene que ser difícil A ver, sería Hasta ahí Y Y ahora de aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo lo hago esto, ¿no? Tiene que ser Tiene que ser aquí O sea O sea, en principio Aquí Sería Sería Por aquí arriba Hasta aquí abajo Ah, cayata Vale, vale Cayata Y después aquí abajo Es por aquí O sea Haríamos una L Hasta este punto Y en ese punto Bajamos Bajamos Vale No parece que sea complicado, ¿eh? Una L Hasta este punto Y este punto bajamos hasta aquí Pues no Pues no, ¿eh? Así A ver, a ver, a ver A ver si lo pillo Es una combinación realmente De dos El juego El juego me está encantando Es más Me gustan los retos Me gustan los juegos Que me ponen a prueba Nunca había jugado Un juego de puzzle Nunca había jugado Por ejemplo Yo nunca he jugado A principio de Talos No he jugado a ningún portal O sea, directamente Me he metido aquí Embarcado en este juego Me estoy rompiendo la cabeza Sumo de cerebro, tío Auténtico zumo de cerebro Eh, yo no sé A ver esto Porque esto tiene que tener Una razón O sea Esto así por la cara Tiene que estar aquí Porque claro A ver Este era suyo Este es el de aquí Sí, vale Pero este otro Este es el de aquí Y digo yo Realmente ¿Por dónde voy? Vale Vale, 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 vale L Vale, por aquí Sí Sí, sí, sí Creo que ya sé Cómo sería Creo que ya sé Cómo sería No No, 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 no No, no No, no No, no No Me podéis echar una mano ¿Eh? Se Se admite En ayudas Porque esto No me lo Parece que no me está A mí Hundiendo ahora la inteligencia Que mire un poco El entorno, el entorno A ver, a ver, a ver Claro Claro, ve uno que la mecánica va en la rama Y ya no se despega de la rama Esa es la cosa, claro Pues si me paso este Me pondré con el principio de talo Porque como me pongo con el principio de talo Entonces cuando me va a dar un derrame cerebral Y voy a acabar echando espuma por la boca En ese momento aprovecharéis para hacer la fiesta de la espuma Y bailar alrededor de De mi cuerpo en el suelo No, pero cuando acabe este Si me quiero poner con el principio de talo Que la verdad es que tiene muy buena pinta A ver esto como va Porque Intento mirar alrededor Pero es que no veo ninguna pista O sea Esto ya lo hice Por lo tanto aquí en realidad Podría cerrar Podría cerrar esto ya, ¿no? Digo yo Es más Voy a Voy a poner este mejor Vale, he cerrado las ventanas Realmente no he hecho nada O sea He hecho el ridículo Eh Así Voy a abrir esa ventana de aquí En este dibujo me quedaré con él Ese dibujo Ese dibujo Tío Ese dibujo tenía trampa Vale Vale, eso vamos después Ahora estamos con esto Ahora estamos con esto Estas ramas Esa sombra Esta Esto va así O sea Esto coincide ahí Lo único que hay que saber Estoy bloqueado Lo siento Sois un normal Sois un normal Y no sé cómo va Tío Yo sé que Es así No, este no No tengo ni memoria A corto plazo Tío Tío Tiene que ser así Y aquí Tiene que ser así 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 Tampoco nada 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 Se puede decir Que lo he pisado Sí Yo A ver Estoy mirando Eh What the fuck Una pieza ¿Dónde la ¿Dónde la pondría? ¿Dónde la pondría yo? Es una escalera ¿Qué coño pongo yo la escalera? Sería dos escalones Tres verticales Tres Tres Entonces sería Sí, va bien Maldita sea Tío Cómo no me da cuenta De esta mierda Tío O sea Hay que ser Muy observador Muy observador ¿El cable ha ido A tomar por culo? Por ahí detrás No sé Dónde Dónde coño Ha ido el cable Parece ser Que se ha ido Aquí atrás O sea El mapa es súper bonito Tío Las cosas tal y como son Esto vamos a abrirlo Ya lo tenemos abierto Uy Este es más difícil Todos Tío ¿Qué hay que hacer aquí? Es así ¿No? De aquí A aquí Sale La caja O sea Ya Por ende Eso es La 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 caja Del láser Pero Vale Sí Tú lo que tú quieras Eh What Dispara ¿Cuántos láseres llevo ya? Uno Uno Dos Tres por lo menos ¿No? Va a quemar todo el árbol O sea Tres Y ahí llevo otro más Me parece Cuarto Cuatro láseres llevo ya Eso sí Me quedo con las ganas De saber Esto para qué sirve O sea Este panel Estos paneles Tienen que ser para algo Qué guapo tío La forma humana Tío O sea Esto es arte tío Esto es arte Realmente no sé si tienen alguna función esto Aquí Yo lo he dejado abierto ¿Sabéis algunos si esto tiene alguna función aquí? O sea Es que está ahí Y no Realmente no Bueno El siguiente paso A ver Yo guía no he mirado Yo guía no he mirado Pero sí he mirado Ah que es otro puzzle No pero aquí no hay nada Para darle O sea Será todo lo que tú quieras Un puzzle Pero aquí no hay nada Para darle ¿Sabes algo Alejandro? Del Del tema este Si es un puzzle o no Yo no creo que sea un puzzle Pero tú que lo has jugado Si lo puedes confirmar Mejor Ah vale Mira, mira, mira Lo que es Esto es para dejarte más loco todavía Vale Son frases De personajes célebres De científicos O de escritores Era eso Pero vamos Es bonito Tío Se ve bien Joder O sea Son como pequeños extras Del juego Ah Mira que guapo Tío Si, si, si Que bonito Tío Mola eh Esto es como una especie De extra Por si quieres disfrutar Un poquito De la vista ¿No? Del Del juego Pues Pregas un poco Las perspectivas Y haces el Lo que sería pues Ahí ves Sería Así Qué guapo Dios Y este pues sería No sé cómo sería Este que tiene Este que tiene Esto no hay manera de buscarle No le veo yo No le veo a este No le veo a este A lo mejor es al revés este De fuera adentro No Pues nada Yo le digo No estoy usando guía Sino la única guía que estoy mirando Es una copa Poco más Poco más Voy a dejar el streaming ahora Y volveré en cinco minutos ¿Vale? Pero Me quedo Si me dijeras Alejandro El tema este Que es lo que tiene Eso de especial Porque no le veo nada especial A esto O sea No le veo que tenga esto Ningún No le veo nada No le veo No le veo Bueno Lo dicho Voy a dejar el streaming Unos cinco minutos Vuelvo en cinco minutos Y seguimos con el siguiente paso Gracias por haberme aguantado a este punto Los que queráis seguir conmigo Ya sabéis Cinco minutitos Y estoy aquí Un saludo Y Y hasta un ratito